1 a 0 al San José por la fecha número 4 de la liga MLS Muy amable Iván, si Con este recalde en lateral Entonces lo saca Wildo como volante Bueno, la pelota a la derecha, buena apertura para Beto, Beto en medio y ahí está, gol 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 De Cerro, la Pantera, la Pantera, la Pantera Gran pase a la derecha para Beto, se metió en el área Solo como Loco, mal a la derecha La asistencia de Aquino, no vio al Beto, al Beto, al medio Atropelló todo a Benítez, chocó con el arquero de Llapa Le quedó la Pantera, la Pantera solo en el arco allí para empujar la pelota El gol de la Pantera para abrir el marcador Se defendía bien en resistencia Ofrecía mucha resistencia Y Cerro aparece ahora con la Pantera para ponerlo en un acero de la noche Cerro Porteño 1, resistencia 0 La Pantera Morales 71 de partido Y son partidos muy ajustados Resistencia lo estaba haciendo muy bien Cerro Porteño intentando buscar variantes por todos lados En el momento que Tiburón quiso solucionar el sector izquierdo para refrescar Hizo un cambio Decíamos Recalde finalmente es el lateral El que sale es Huildo Mientras pasó todo ese movimiento Frío, frío, frío Cerro aprovechó por esa zona Terminó llegando para ganar el fondo El centro, el medio y la Pantera Aprovecha el desacomodo De segundo defensivo que tuvo resistencia Para poner el primero del partido A los 70 minutos del compromiso Robert Omar Morales Sale a la Pantera Marca su séptimo tanto en el torneo En su séptimo compromiso Chipi Es gol número 22 Con la camiseta del Cerro Porteño En 43 compromisos Por torneos locales Y quedó Dolorido Ruan Pero en una jugada que no fue falta de Benítez Jota Jota, ¿no? No, me parece que no Terminan chocando, sí Pero no hay falta Es más, empujón de González En el forcejeo Y por eso termina cayendo Alan por sobre el portero Sí, señor Gol lícito Gol lícito La Pantera La Pantera para el que Por ahora Es el único puntero del campeonato No hay en medio, ¿verdad? Pero me parece que es para Alan Lo que pasa es que aquí no es Ganarle la pulseada mental Que le dejen patear a Alan Le va a pegar Claudio Aquino O Alan Rodríguez O Coyote Vamos a ver Allí dialoga justamente Aquino con Alan Vamos a ver quién le pega Tiro libre para Cerro Puede estar el segundo Qué rascal Que igualmente habla con un compañero detrás de la barrera Qué rascal para Vite Igual en la media luna Aquino le dice Movite para acá Aquino Golazo Gol 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 Golazo El efecto de la magia De la distracción Te muestro algo Y cuando más cerca lo ves Menos lo estás observando Quiere el gesto acá Quiere el gesto allá Quiere pegaba a Rodríguez Que Carracal se plagueaba Que se movían en la barrera Y todo era para que Claudio Aquino Saque la varita Y diga ¡Magia! Por acá estaba la cosa Por arriba de la barrera Al ángulo superior derecha Es un golazo Es un golazo Es un golazo de Claudio Aquino Es un golazo Es el raporteño para poner El 2 a 0 de la noche Qué golazo de Claudio Con un toque sutil Magnífico Fenomenal Para ir de a poquito Liquidando el partido Por ahora Cerro retoma la punta La espera De Libertad Guaranique Golazo de Claudio Aquino Cuánta sutileza Cuánta genialidad En ese tiro libre Cerro parteño a 2 Resistencia a 0 Claudio Aquino lo hizo 76 de partido Claudio Aquino Y la magia Cero para resistencia Vendrá la pelota arriba Lo quiere Rivero Lo quiere por allí También Morales Igualmente va Para Atropellar El Chico Díaz Paradito ayer en la media luna Igualmente Pulpito Pelota por izquierda Le queda Claudio Aquino Centro de Claudio Aquino Y está de cabeza Gol La Pantera Gol 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 De Cerro La Pantera La Pantera De cabeza Gran centro de Aquino Anticipó El primer paro Le sacó la ventaja Al Chapa Le puso la chapa La Pantera De goleadora Martínez Y de cabeza Conecta Para recontraliquidar El partido Cerro En esta noche De sábado A la espera Del partido De mañana Es el único puntero Del campeonato Se recupera Del clásico Piensa en el futuro Toma la punta El ciclón Del Chiqui Se levanta Y con goleada Incluida Cerro 3 Resistencia 0 La Pantera Nuevamente 86 De partido Confusión total Después De aquella expulsión Para el equipo De resistencia Jorge González Que tomaba Alcio Viedo Como entró Sergio Díaz Se sale del área Y no tenía marca No sabía para dónde ir El Chapa Martínez Que tomaba Morales Termina confundiéndose Arranca tarde Morales muy vivo En el primer palo Ganando el movimiento Pelota parada De Cerro Porteño El goleador El que eligió Chiqui Y en cancha Morales convierte El segundo personal El tercero para Cerro El tercero para Cerro Porteño